No tuve más nada que ofrecerte Tan solo unas flores que he robado de un jardín Te las traje con mucho cariño Porque quise estar contigo el día de San Valentín A cambio de este ramo de flores Yo tengo otra cosa y que perdone el que es pintor Pero dibujé dos corazones Y en el centro nuestros nombres En este día del amor Viva el amor, vivan los enamorados Los que en un beso entregamos el amor Y los que juntos caminamos de la mano Y los que amamos con cariño y valor Viva el amor, vivan los enamorados Los que en un beso entregamos el amor Y los que juntos caminamos de la mano Y los que amamos con cariño y valor No tuve más nada que ofrecerte Tan solo unas flores, vivan los enamorados Tan solo unas flores que robaste de un jardín Te las traje con mucho cariño Porque quise estar contigo el día de San Valentín Viva el amor, vivan los enamorados Los que en un beso entregamos el amor Y los que juntos caminamos de la mano Y los que juntos caminamos de la mano Y los que amamos con cariño y valor Viva el amor, vivan los enamorados Los que en un beso entregamos el amor Y los que juntos caminamos de la mano Y los que amamos con cariño y valor Viva el amor, vivan los enamorados Viva el amor, vivan los enamorados